Una nueva investigación muestra que cuando algunos lagartos de jardín están rodeados de hormigas rojas venenosas, ellos se ponen en tensión. Una respuesta que ayuda a la especie a adaptarse para sobrevivir a dicha invasión. Tracy Lankilde, del Departamento de Biología de Penn State, encontró elevados niveles de hormonas llamadas glucocorticoides en la población de lagartos que se encuentran en áreas habitadas por hormigas rojas. Este estudio de hormonas de tensión ocurre inmediatamente después de estudios realizados por Lankilde sobre el comportamiento de lagartos. En el 2009, Lankilde mostró que los lagartos de jardín reaccionan contra los invasores, hormigas rojas, de dos maneras diferentes. Algunos lagartos utilizan su camuflaje y se quedan inmóviles, lo cual es la respuesta tradicional de sus ancestros. Otros se comportan de otra manera, se mueven vigorosamente y se escapan. Mientras que la reacción de quedarse inmóvil sigue funcionando cuando los lagartos se encuentran amenazados por otros tipos de depredadores, no funciona cuando se encuentran amenazados por hormigas rojas. Es decir, los lagartos que se quedan inmóviles son picados por las hormigas. Por lo tanto, tienen menos posibilidades de llegar a la edad reproductiva y menos posibilidades de poder transmitir los genes a su descendencia. En cambio, los lagartos que corren para escaparse de las hormigas son picados en menos cantidad y por lo tanto, sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y así pasan los genes a su descendencia. El estudio más reciente de Lankilde, Medición de Niveles de las Hormonas del Estrés, añade una pieza importante de información a la investigación del comportamiento adaptivo de los lagartos. En aquellos lagartos que tienen la reacción de moverse vigorosamente y escaparse, las hormonas del estrés hacen que la energía aumente y esa energía hace que los lagartos respondan inmediatamente al estímulo. Se ha escrito mucho sobre los riesgos de salud debido al estrés, pero la investigación de Lankilde proporciona claves al beneficio del estrés y sugiere que la ausencia de una respuesta apropiada de estrés, tensión o alerta puede reducir la capacidad del animal para sobrevivir a una invasión. Gracias. Gracias. Gracias.